Bueno, lo tengo en línea del doctor Javier Aguirre, la información que nos hacen llegar dice que se ha creado una asociación malplatense de abogados independientes. Doctor Aguirre, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Cuénteme, ¿qué nos ha llevado a formar esta asociación? ¿La asociación opera como un grupo con la intención de incidir en el Colegio de Abogados o pretende constituirse en una estructura diferenciada del Colegio de Abogados? Sí, bueno, en principio no. En principio lo que queremos conformarse es una estructura diferenciada, una opción que represente a los abogados y que pueda bregar por sus derechos, ¿verdad? Nosotros inicialmente nos juntamos por un peritorio ante la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo puntual de pedir una medida de emergencia ante una cuota anual obligatoria que nos impone y que es aplastante para nosotros, ¿verdad? Que supera los 72.000 pesos. Entonces nos reunimos más de 80 abogados con ese petitorio que estamos por entregar y pedimos puntualmente que se retrotraiga la cuota anual obligatoria a los valores del año pasado, del 2018, que se terminen las ejecuciones en contra de los colegas porque ante la moda ellos inician la ejecución. Es algo inaudito porque uno cuando no paga la jubilación no se jubila. Bueno, nosotros no solo no nos jubilamos sino que nos ejecutan. Y también estamos pidiendo que se aplique la tasa pasiva. Esa es la tasa que imponen ellos en el momento de hacer las ejecuciones, ¿verdad? Ellos están imponiendo la tasa activa. Nosotros pedimos que se aplique una tasa menos gravosa. Y es sencilla que pasa cuando... Cuando usted dice ellos, ¿habla del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires? No, hablo de la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. Sí, son dos instituciones diferenciadas. La Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y Colproa, que nuclea todos los colegios departamentales de la provincia, pero que en sí forman un bloque, ¿verdad? Son un bloque de poder. Tenemos otro petitorio también para Colproa, tratando de que no se suspenda la matrícula, a los colegas que tienen más de dos años de deuda, porque, bueno, eso es lo que hacen, ¿verdad? Por otro lado, es lo que prevé la ley. Pero nosotros entendemos que es una reforma que hay que hacer a nivel legislativo, pero también pedimos, de alguna forma, alguna medida paliativa con carácter de urgencia. Claro, bueno, digo, hay un contexto que afecta a todos. ¿72.000 pesos por año tiene que pagar un abogado para tener, tiene que aportar a la Caja de Jubilaciones para mantener su matrícula activa, además de pagar la matrícula? La matrícula anual son 8.000 y pico de pesos, y los abogados nobles pagan algo de 5.000, que son los primeros 5 años de matriculación, y para la jubilación pagamos 72.000 pesos anuales al 100%. Eso significa que a la época de la jubilación vamos a estar percibiendo un beneficio jubilatorio de 30.000 al 100%. Ellos ofrecen una especie de beneficio, como pagarlo al 50%, nosotros podemos estar con pagar al 50% o al 38%, pero en realidad no son beneficios, sino que son medidas recaudatorias, porque como saben que no lo pueden recaudar a cinerón que sea, recaudan una cifra menor. Pero bueno, ni quieras saber cuánto es la jubilación de un abogado pagando el 38%. Bueno, si me está diciendo que pagando 72.000 por año es de 30, imagino que pagando el 38% no creo que exceda los 15.000 y 6.000 pesos por mes, digo, me da la impresión. Sí, sí, no mucho más de la mínima, es una vergüenza total. Ajá, ajá. La verdad que es todo un tema, ¿no? Veo que hay situaciones con la caja de médicos, hay muchas situaciones. Sí, hay situaciones con muchas cajas, porque se dan las mismas situaciones, son situaciones de abuso, donde lo que hacen es atastar al colegiado, y bueno, deberían ser cajas que sirven para profesional, ¿verdad? De andar profesional para profesional, no, al contrario, que los profesionales terminen subiendo la caja. Ya ha habido varios grupos, puntualmente abogados, hubo uno en la matanza, bueno, tuvieron, digamos, el puntapié inicial, y son otros movimientos que se van a ir replicando en toda la provincia, porque es algo insostenible para nosotros. Bueno, no, me imagino, porque, bueno, por cierto, es una profesión que en determinados, digamos, cursos de acción o tiempo, puede llegar a dar, y da, de hecho, con los comas de uno, una situación económica holgada y demás, pero evidentemente, eso no es parejo, ni es para todos, no habría manera de que lo fuera, por otro lado, ¿no? Y bueno, el que paga esta situación es el abogado de a pie, el que sale todos los días hasta caminar tribunales y que no tiene un sueldo de provincia, ni del Estado, de ningún tipo, y que tiene que proverse su sueldo, ¿verdad? O sea, nosotros pagamos solamente la caja, también pagamos la matriculación, pagamos monotributo, y también nos retiene ingresos brutos de cada suma que recibimos, ¿verdad? En cualquier cuenta que tengamos, caja de ahorro, cuenta contente. Encima de eso, son los gastos del estudio, un estudio hoy es un alquiler más, o sea que al final del año, uno haciendo un balance, uno vive para pagar impuestos, casi. Bueno, ese es un karma que de una u otra manera nos golpea a todos los argentinos, es decir, en realidad, sí, haga uno lo que haga, el peso de la cuestión impositiva es devastador en el bolsillo de todos. Bueno, ustedes ahora han hecho esta presentación ante la caja, ¿cómo sigue esta historia? Hicimos la presentación, en poco vamos a tener la conformación de la asociación civil, y bueno, después, teníamos pensado rever el balance anormal del año pasado en la caja de abogados y pedir una medida explicativa ante la justicia, ¿verdad? Hay una rendición de cuentas. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que... Y bueno, y los amparos que quepan también no hay ningún problema. ¿Qué es lo que presumen ustedes al respecto del manejo de la caja? ¿Presumen irregularidades, evidentemente? Y bueno, ellos presentaron en el último balance, presentaron gastos que no son justificados, y es lo que podemos ver, ¿verdad? Porque las cuentas así en el número frío no se sabe bien lo que es hasta que uno no tiene las facturas en la mano. Pero hay gastos como 33 millones de pesos en gastos bibliáticos a directivos, cifras que se repiten por mantenimiento de edificios, por cifras millonarias. Hay gastos de teléfono por 3 millones y pico de pesos desde el año pasado. Y cosas así, hay inversiones en dólares del Tesoro Nacional por montos y más finales. Y bueno, todo eso ellos tienen, según el marco normativo que se les dio originalmente, la facultad de hacerlo sin consultar a nadie, o sea, a ningún colegiado. Bueno, a ver, que tengan, digamos, recursos, que los recursos para preservarlos sean puestos en bonos, digo, eso estaría dentro de una lógica, ¿no? En principio. Lo que me llama la atención, perdón, lo que me llama la atención de lo que usted dice es el gasto telefónico y el gasto enviático. Son unos numeritos que inquietan, ¿eh? Y hay otros números más grandes, este, hay otros números más grandes que, bueno, que están maquillados y, este, como gastos de suscripción de libros por, ahora no me acuerdo la cifra exacta, pero era arriba de 500.000 pesos, este, hay gastos de eventos también por arriba de 500.000 pesos, si no, si más no recuerdo, o sea, de los cuales ellos no tienen por qué rendirnos explicaciones a nosotros de acuerdo a la normativa, pero obviamente es una normativa que cuando se creó, este, no, no tuvo la participación que debió tener de los colegas y, bueno, es algo que en la ciudad de Buenos Aires no ocurrió, porque ellos cuando quisieron imponer la caja obligatoria en Buenos Aires se resistieron y hoy, bueno, la mayoría tiene la opción de aportar a una caja privada o aportan al reparto, al sistema de reparto, ¿verdad? Claro, claro, que, bueno, ustedes acá me están escribiendo actores de otras profesiones, parece que hay un común denominador en el tema del manejo de los colegios de profesionales, bueno, Javier, seguiremos con atención el tema, gracias, muy amable, buena jornada, muchas gracias a usted, 44 minutos, te cuento esto que es muy importante,